El portado número 13 dice que me puede grabar compras. El portado número 13 dice que me puede grabar compras. El portado número 13 dice que me puede grabar compras. El portado número 13 dice que me grabar compras. El portado número 13 dice que me puede grabar compras. El portado número 13 dice que me grabar compras. El portado número 13 dice que me grabar compras. El portado número 13 dice que me grabar compras. El portado número 13 dice que me grabar compras. El portado número 13 dice que me grabar compras. El portado número 13 dice que me grabar compras. El portado número 13 dice que me grabar compras.